Una cita cualquiera El río, el río marrón Perfumaba la velada ¿Cómo iba a pasar en esa noche? La barra que me estaba Algo en barra Pero no pasó nada Fue cuando volvamos esa noche Una cosa complicada Pero garantizado Media pura mojada Todo está empezado en esa noche Ya lo ves Me la puse un placer No recuerdo un hospital Me desperté Una frantera me miraba Y yo me supongaba Que me sobré El seguro no me cubre Ni el espejito La voz La prefectura Tengo suelo Cámalo Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Por quererte con placer Tengo que la luz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Soy la paz! ¡Gracias por ver el video! ¡Soy la paz! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video Una amenaza social, monta un convertible blanco Jamás lo vi trabajando, va por la calle con un rey Gatilla desde el auto, cuando insulta el cenicero Su tiro no fue certero Me contaron que a un pibe, él le apretó las bolas Comienzo muy gay si pienso, cuando le bajo los lienzos Solo acompaña al concierto, se hacía la catedral Llegamos por la mañana y me presento a su hermana ¡Gracias! 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 Quiso fumar sola ese falso Y caminó más de mil cuadras Todo está bien cuando no hablas Todo está bien cuando no hablas Dejo caer miel por su cara ¡Gracias! 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 Atravesó el cementerio No había luz todos de enero Un jabalí Un jabalí comiendo restos Imaginó que era su cuerpo ¡Ah! Un alacrado con sus pies Ella lloraba Ella lloraba No sé por qué Pero ella estaba Poseída ¡Gracias! ¡Gracias! Las sombras Como fuera es el falso sus pies y ya lloraba no sé por qué pero ella estaba poseída solo que no tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Basta! 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 Basta! ¡Basta! 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 Basta! ¡Basta! 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 En medio de la guerra te preguntas Está el dios de los pobres Sin bastón ni tiempo Siguió mi poder Y en el sol Quiebra su piel Calma su soledad En los templos Caminar por los barrios Por sus venas llenas de sal A punto de caer Asesinas Con un beso Con forma de un sol acuesto Estación Caras sucias De tierra y adiós En la imagen Terra plena Y a lo que así Te roban A que yo que lleno Tienes Cuesta en mi ilusión Puedo sacar Este pecho De suicidio Siento venir En ese momento De lucidez Que lo permite Todo con un sueño Tienes Tienes En el amor Más Gracias por ver el video 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 ¡Nada ¡Nada No esperes ¡Nada 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 No! ¡Nada 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 Gracias. 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 Gracias.